Nos encontramos desde temprano, hora de la mañana, en la vía nacional Cucre-Monaga. Usted sabe lo que está aconteciendo aquí, en lo que llaman la Huerta de la Cucaracha. ¿Dónde está el recurso que se ha enviado para la reparación de esta vía? Ya que por aquí se transitan todos los alimentos que van a nuestras comunidades. Esperando que usted haga acto de presencia aquí en la Huerta de la Cucaracha. Aquí nos encontramos Consejos Comunales, UVCH, esperando de usted una pronta respuesta. Ciudadanos, alcalde bolivariano Tomás Bello. También para usted necesitamos que usted nos dé también respuesta. No necesitamos aquí nada más que a Margarita Ramos. Necesitamos aquí la gente del pueblo. Somos pueblos todos. No una sola persona puede decidir por un pueblo. Somos revolucionarios, somos bolivarianos.